El Subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarkín Hortel, manifestó que la visita del secretario general de la ONU Ban Ki-moon a Nicaragua es un reconocimiento al liderazgo del presidente Daniel Ortega. Esto tiene un significado enorme porque es un reconocimiento a la política de Estado que ha venido desarrollando a través de todo este tiempo que ha estado en el solio presidencial. Es un reconocimiento a los buenos proyectos sociales que se vienen impulsando. Él viene a Nicaragua a reconocer expresamente lo que el presidente Ortega ha hecho en materia de energía renovable y en todas las materias de gobierno. En tanto, el diputado liberal PLC Wilfredo Navarro valoró que la visita de Ban Ki-moon viene a ratificar que Nicaragua ya es un punto obligado a visitar por todos aquellos personajes mundiales. Demuestra el interés que hay en el mundo por conocer la realidad de Nicaragua, por conocer los avances de Nicaragua, por conocer cómo es posible que un país que tuvo una guerra fratricida con más de 50 mil muertos, con terremotos, con ciclones, con crisis de sequía del niño, está resultando ser el país que tiene la economía más dinámica y que con el mayor crecimiento de América Latina. Fue un espaldarazo al gobierno y particularmente al liderazgo del presidente Daniel Ortega y creo que un baldazo de agua fría contra los sectores que son críticos del gobierno, que no quieren reconocer avances sociales y económicos en el país. Ki-moon realizó una intensa jornada de trabajo durante su visita en nuestro país. Asimismo, ratificó su reconocimiento a la gran capacidad del liderazgo del presidente Daniel Ortega.